Actividad de mexicanos en Europa, Santiago Jiménez saltó a la cancha en el once titular del Fénor de Holanda para disputar la ida en los cuartos de final de la Europa League, recibiendo a la Roma en Rotterdam. En la presente temporada Santi suma 10 goles y 4 asistencias en la Eredivise. En 26 partidos disputados en Europa League, el goleador mexicano tiene 5 dianas y en la Copa en los Países Bajos tiene 3 goles. El rebote arrancó el partido llevándose a la defensa y soltando estrellos de crack. Posterior a ello fue un poco más discreta su participación frente al arco rival. Santiago Jiménez se presentó ante una típica participación contra el conjunto dirigido por Mourinho, al no registrar ningún disparo a la portería defendida por el arquero portugués Rui Patricio. Santi tampoco pudo registrar asistencia en este partido y disminuyó su contacto con la esférica. El día de hoy el mexicano realizó solo 22 toques de balón y entregó 7 pases, de los cuales 4 fueron exitosos. A la ofensiva Jiménez solo generó una oportunidad que no se reflejó en el marcador. En donos individuales en Chaquito ganó 4 en los 6 que disputó y en el rubro defensivo Jiménez registró un balón recuperado. A pesar de no reflejarse en el marcador contra la Roma, Jiménez trabajó mucho como poste y de espaldas a la portería para llegada de sus compañeros desde la segunda línea. Este tipo de partidos estaba poniendo fin a su racha de 5 duelos consecutivos anotando, pero tendrá la oportunidad de reponerse en el partido de vuelta ante la Roma en la Europa League el próximo 20 de abril. Pero antes de ese juego, el Feyenoord disputará ante Cambur por el Campeonato de los Países Bajos el domingo 16 de abril. Fue hasta el minuto 53 que el Feyenoord abre el marcador en una jugada de Idrisi por la banda que envió centro para Mats Wiffer, quien remató segundo palo para darle la ventaja a su equipo. Santi salió del cambio el minuto 83 y buscará la próxima semana clasificarse junto al Feyenoord por primera vez en su historia a semifinales del Europa League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!